El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país responderá a Irán con poderosas sanciones económicas, mientras sigue estudiando otras opciones, como respuesta a los ataques iraníes lanzados la víspera. En su mensaje a la nación, esperado por todo el mundo ante el riesgo del estallamiento de una guerra declarada entre las dos naciones, el mandatario aseguró que los ataques lanzados por la Guardia Revolucionaria de Irán contra bases iraquíes que albergaban tropas estadounidenses no provocaron bajas. El ataque de Teherán fue una respuesta directa al asesinato el viernes del comandante de las fuerzas iraníes de élite, Qasem Soleimani, mediante un ataque lanzado por drones estadounidenses. Trump reafirmó en su discurso que Soleimani era un connotado terrorista y no mostró arrepentimiento por autorizar la operación que devino en su muerte y que ha elevado las tensiones entre Teherán y Washington, al punto de que muchos temen el estallido de un nuevo conflicto internacional. Trump invitó a renegociar el acuerdo nuclear con Irán, que se salió del mismo como consecuencia del asesinato de Soleimani, y mencionó que el derramamiento de sangre debía parar.